Muy bien, saludos y dominados muchachos, estamos de vuelta con Luigi's Mansion 3 y en esta ocasión vamos a ir al nuevo piso producciones paranormales qué creen que hay aquí cómo han estado espero que estén bien creo que este vídeo ya va a ser más del número 1000 así que gracias a todos los que han estado aquí por mucho tiempo espero que estén disfrutando el contenido bueno como pueden ver en este piso hay utilería para películas incluida una cámara gigante así es cierto estoy tapando la estoy tapando el dinero listo aquí yo descubro que puedo hacer bajar el helicóptero y oh sorpresa aquí hay una joya empezando el piso y encontrando joyas qué les parece ahora aquí nos pusimos a buscar bastante tratando de darle a todo lo que debíamos ya saben hay que revisar la alfombra después del incidente de la alfombra pero parece que no en el siguiente cuarto vemos una cartelera con interesantes películas hay una película ahí de mario strikers al parecer basura y yo descubro que aquí falta un extintor con la lámpara espectral y ya saben que los extintores en este juego enloquecen también hay una película de punch out y esa de ahí la que va después de mario strikers no tengo idea de qué referencia ya es son barriles de donkey kong creo que son barriles de donkey kong si estoy equivocado no duden en comentarlo porque no estoy seguro de que estoy viendo ahí pero bueno aspiramos los carteles buscando cosas y me doy cuenta de que el cartel de punch out se mueve parece tener unas bisagras muy bien si ven parece que se abre o gira o algo así así que lo jalamos y en efecto hay dinero y un puño de little mac un puño de little mac bueno un guante de little mac no sé a qué le dio señor alunza ahí pero hizo llover billetes ah rompió la bocina de ahí arriba creo no 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 bueno aquí descubro que se puede jalar el carrete de película carrete de película y no vaya hay otra joya ahí ya llevamos dos en relativamente poco tiempo ahora aquí señor alunza a revisar el bote de basura porque uno nunca sabe algunos billetes un lingote de oro una bolsa con más billetes y no sé qué activó esto de aquí arriba pero fue muy bueno aquí me doy cuenta de que hay una rendija de aire al parecer de este lado así que le damos y es un tubo para que gomi luigi entre así que vamos a ver dinero una cantidad decente de dinero ahora aquí es evidente que la tele tiene un switch de luz así que creo que yo la activo es un 100 de la tele y como podemos ver manda una descarga por este cable así que seguimos el cable a ver a dónde lleva y parece estar conectado con esta otra tele y aquí es donde me doy cuenta de que en el mapa aquí está marcada una llave que es la que pueden ver ahí en esa vitrina esa vitrina que está junto al televisor no ahora lamentablemente para ustedes les voy a hacer un spoiler es evidente es evidente y a la vez no es evidente nos fuimos capaces de traer hasta el guante para tratar de darle a ver si hacia algo estábamos así de desesperados en este punto de tratar de descubrir como demonios llegar a esta llave a pesar de tenerla enfrente pero bueno señora luz descubre que podemos romper las bocinas con el guante y esto si genera dinero así que yo le doy a la otra intentamos de todo hasta aspirar los reflectores para ver si la luz hacia algo fue tal mi desespero aquí entre busca y busca que estuvimos buscando en todos lados aquí descubro que hay aparentemente unos lingotes de oro invisibles con la lámpara espectral literalmente random billetes random lingotes de oro y señora luz se atoró en el otro cuarto por algún motivo pero bueno aquí creo que señora luz me dice esta alfombra está como levantada del rincón vamos a tratar de hacerle algo vamos a tratar de hacerle algo bueno aquí yo estaba viendo si había que hacerle algo más al televisor fue tal el no saber que hacer que hasta llamé al profesor a ver si me daba una pista pero bueno quitamos la maceta no había nada en la maceta pero señora luz me dice trata de levantar esta alfombra al principio creí que no se podía levantar pero bueno me dijo inténtalo de nuevo en el rincón y pues entretuve su idea eventualmente que lo primero que intenté fue bajar por el ascensor hasta la línea del profesor esa tele se parece mucho a un invento mío y si funciona igual ve a comprobarlo con esto yo creí que se refería a encenderlo con la linterna digo tienen switch de linterna pero no hizo nada luego de la infructuosa charla con el profesor bajé de un piso y volví a subir en caso de que algo no se haya activado bien o sea llegué a considerar que se bugueó el juego literal porque no está pasando nada digo activé la tele con luz y nada se abrió y nada se activó así que dije tal vez se bugueó así que literalmente reinicie la partida en caso de que la tele se haya activado mal y haya yo descubierto un bug de progresión que es posible ha pasado en celdas y otros juegos que uno pensaría que están libres de defectos de ese tipo a ese punto de desesperación llegué porque llevábamos como media hora tratando de averiguar qué demonios hacer por eso fui directo a la tele esta vez nada más para ver si me perdí de algo bueno entonces encendemos la tele y vemos que la chispa avanza digo la chispa es claramente una clave pero aquí desaparece y todo sigue como antes pero bueno luego me di cuenta de que no era por ahí la cosa así que recargué el antiguo save que de hecho Luigi's Mansion lo permite lo cual es muy generoso así que todo lo que agarramos se quedó agarrado simplemente lo recargué pero el misterio sigue qué demonios hay que hacer aquí bueno aquí es donde el señor Alunz me dice mira la alfombra está levantada en el rincón intenta hacer algo y bueno le soplo, le soplo y nada ahí es donde ella me dice aquí en esta orilla y vaya vaya si se levanta y esto nos da otra gema de este piso esta gema roja es enteramente eh créditos de señor Alunz porque ella vio la alfombra yo no pero no es lo que necesitamos para avanzar simplemente hay tres gemas en este cuarto pero bueno luego de mucho dar vueltas me doy cuenta de que se puede interactuar con la poquintele con el botón de interactuar y eso inicia esta cutscene o sea que además de encenderla hay que interactuar con ella cosa que parece innecesario en este punto pero bueno eso hace que viajemos por el cable y salimos en la otra tele que está encima del insuperable escalón y ya con esto si podemos agarrar la maldita llave este si me parece un mal diseño o sea ustedes pensaron pero ay por favor solo tenías que acercarte a la tele es una mecánica nueva hubieran dejado la tele encendida yo creí que ya había interactuado con ella todo lo que tenía que interactuar al encenderla pero bueno entramos aquí y hay un fantasma llorando parece que este es un cuarto de edición así que absorbemos todo lo humanamente posible aquí no sé quién es el del dibujo de ahí atrás es Doc Kikono se parece al yeti de hora de aventura pero bueno aquí descubrimos que los carretes de cinta dan vueltas así que los aspiramos los dos juntos y parece estar ocurriendo algo bueno se acercó un fantasma dorado bueno ahora bien lesionarle a señora luz con el fantasma bueno ahora bien lesionarle a señora luz con el fantasma pero bueno aspiramos al fantasma dorado de este cuarto pero bueno aspiramos al fantasma dorado de este cuarto y seguimos explorando que hay aquí yo aspiro hasta los rollos de película pero bueno parece no haber mucho más aquí así que creo que ya nos salimos oh señora luz descubre algo o lingotes de oro invisibles debajo de la mesa de edición pero ahora sí parece que ya es todo que tragedia o será este mi fin es este el guión que el destino ha preparado para el aclamado director penansky y tanta pérdida y desdicha soy tan solo un insignificante director de cine es lo único en lo que me he convertido incluso el fulgor de este delicado botón se ha opacado amargamente o o mi megáfono carmesí donde te habrás metido daría todo por tener en mis manos mi querido megáfono que será de un artista sin su pincel de un chef sin su cuchillo de espectro guau sin su hueso nada, así como yo soy nada sin mi megáfono bueno, claramente el director está sufriendo mucho pero bueno, tenemos que explorar el cuarto de bueno, este ya no es un cuarto, este ya es el set de la película no me pregunten que son esas cosas parecen letras aquí veo que esto sube pero solo cuando estamos aspirando así que le digo a señora Lums que yo subo y ella aspira para que yo suba así que subimos y le digo sube pero tiene que seguir aspirando muy bien, ahora claramente aquí hay una cosa azul de ese lado que no tengo idea de qué es pero hago mi mejor esfuerzo por llegar y fracaso que no me doy cuenta así que lo intentamos de nuevo digo, mi Luigi no puede estar aquí aparentemente porque se cae aquí estaba yo diciéndole que camine por ahí para ver si podía tener una mejor cámara pero no ayuda mucho realmente pero bueno, logro llegar a esto no sabemos qué es de este lado el juego es generoso y no les permite caerse como pueden ver ahora estoy caminando sin cuidado tratando de bajar rápido pero bueno, esta cosa azul parece ser un bloque de hielo se lo muestra el director pero no dice nada nuevo así que bueno lo dejo asentado por ahí creo que lo dejo asentado por ahí en este bombillo a ver si se derrite pero no así que ahora finalmente creo que comenzamos a explorar estos cuartos que hay que tienen números 1, 2, 3 bueno, me meto a la primera tele pero me escupe interesante, ¿no? algo impide que pasemos así que simplemente digo bueno, vamos a entrar por la puerta aquí vamos a entrar pinta parte y pues bueno parece que estamos detrás de escena de algo la señora Blooms manda esa calabaza a otro universo hay patitos de hule aquí de utilería por algún motivo y un balón de fútbol y parece que estamos en un set de película de terror y descubro que si vemos por la cámara podemos ver la escena de la película con los efectos aplicados cosa que es muy cool la pantalla azul se convierte en el fondo así que le digo que explore todo lo que pueda de la escena a ver si encuentra algo bueno hay mucho dinero en el agujero del árbol pero bueno dejamos de ver la película para explorar el set real y aquí vemos que hay para asomarse es posible asomarse al pozo por algún motivo pero bueno seguimos buscando me llevo el balón y ya aquí descubrimos que se le puede hacer girar a esta válvula que parece que es los efectos de humo de la película y bueno, eventualmente la máquina deja salir dinero bueno, parece que se puede abrir la caja de breakers y hay dinero adentro pero bueno, activamos también el televisor ahora estamos explorando con una linterna espectral por si se nos fue algo y parece que no bueno, encender la tele la conecta con la que está en el otro cuarto así que entramos con esta tele y esto nos deja aquí ahora, ustedes tal vez se pregunten como yo ¿cuál demonios es el punto de tener un teleport que solo une a una puerta de distancia? pero bueno, volvemos a ver la película y le digo a señora Luns que se asome al pozo en la película tal vez pasa algo sale un fantasma del pozo que no está ahí en el set real pero podemos interactuar con él cosa que es interesante también alcanzamos a ver un balón de fútbol ahí atrás pero no ocurre nada interesante ahora, como pueden ver este piso es de mucha exploración y mucho pensar así que perdimos mucho tiempo dándole vueltas a las cosas así que les voy a ahorrar tanto tiempo de espera pero bueno nos teletransportamos y entramos a la siguiente puerta ahora sabemos que son películas diferentes así que vamos a ver esta película parece ser un castillo así que ya saben seguimos el mismo ritual rompemos todo lo humanamente posible para conseguir cosas hay bombas en esta película aquí yo le estoy tratando de dar a esta cosa de armas a ver si se rompe señora de luz hace un home run al lanzar el casco ahí arriba este juego es muy interactivo realmente es muy entretenido porque todo se puede lanzar por todas partes cosa que es muy divertido de hacer aquí descubrimos que hay algo la caja de fusibles de este cuarto estaba invisible y también hay un fantasma dorado aquí y yo me encargue de este pero bueno, ahora vamos a explorar la parte del escenario en sí así que jalamos banners buscamos en huecos vemos si podemos interactuar con la carreta, etc barriles valió la pena bueno, al menos hay un corazón también ahora yo voy a los barriles del fondo vean cuántos lingotes hay eso que se fue una rata creo que no me di cuenta no, parece que no nos dimos cuenta de que la rata bueno, ahora miramos la película y parece que estamos en medio de una guerra con todo y flechas lloviendo del cielo bueno, parece que parte crítica de la película es entrar a esta torre tiene de esas infames tablas que no pudimos quitarla otra vez pero ya sabemos ya sabemos que se quitan con un destapa caños pero no parece haber nada demasiado valioso aquí ahora notarán esa extraña planta claramente parece ser un centro de atención en esta escena pero no tenemos nada con que interactuar con esta planta no hay una regadera aquí tampoco como para usarla con las otras plantas del hotel así que es muy misterioso ahora creo que aquí exploramos bastante pero realmente no hay nada así que voy a adelantar un poco exploramos la escena real ahora que ya quitamos las tablas en la película pero no, no parece haber nada útil y la carreta sigue aquí así que no podemos ver la planta en el mundo real pero bueno encendemos la tele y con encender la tele ya terminamos entre comillas con lo que hay que hacer aquí entramos a la tele y damos por concluido ese cuarto por ahora y vamos al número 3 bueno, aquí parece que estamos en una escenografía de un vecindario ¿qué podría estar ocurriendo en esta película? ¿se imaginan ustedes? vamos a ver bueno, parece una escena dramática de un incendio alguien salve a los pobres habitantes de ese edificio bueno, pero llegaron fantasmas pero solo GOMILUI puede estar aquí así que le toca a la señora LUNS hacerse cargo de estos fantasmas tienen cascos para bomberos así que están protegidos pero bueno, GOMILUI vuelve a salir sin embargo parece que aspirarlos no es suficiente para quitarles el casco pues solo nos queda el salto saltar con la aspiradora hace que se levanten sus cascos pero aún así hay que alumbrarlos muy rápido no, 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 no pero bueno, eso se hace cargo de los tres fantasmas bomberos y llega el fantasma camión ahora tenemos que enfrentarlo como GOMILUIQI ¡Suscríbete al canal! 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 Y esta caja no se abre, no se puede jalar Y parece que hay una gema aquí en esta botella Y le digo al señor Alunos, ve si puedes entrar Por la botella, pero no me acuerdo si ahora Creí que esto era cosa de que la jalemos los dos, pero No, no se puede El juego no permite Los destapacaños se ponen los dos en el mismo lugar, así que no se puede Pero bueno, seguimos explorando el set, hay una tapa aquí Y bueno Vemos la película a través de la cámara y parece que algo misterioso hay en la caja Y ya no tiene tantas grapas Así que tal vez ahora si se abre Una araña gigante Oh cielos, que peligro Pero bueno Le digo al señor Alunos que explore Aquí sí podemos ver bien la botella Y la gema que tiene adentro Pero el megáfono no se ve Y darle con un destapacaños parece que no funciona tampoco Así que seguimos explorando Aquí finalmente ya Nos damos cuenta de Que tal vez se puede entrar por la botella Y en efecto La gema verde está dentro de la botella Solo Gomi Luigi puede entrar Seguimos probando cosas para liberar el megáfono Pero no es posible No es posible Así que abandonamos la película Y terminamos de recolectar cosas aquí Yo abro la caja de fusibles esta vez Solo hay un par de bolsas Una con dinero Y las otras no Esta tapa no se dispara Por algún motivo Simplemente se asienta Bueno, finalmente Encendemos la tele de este último set Y nos vamos Y este parece ser el último Así que Que sigue Ya activamos todos los televisores Y no parece estar pasando nada El director sigue diciendo lo mismo Así que a partir de aquí Ya estamos Atorados Ahora aquí es donde a mí se me ocurre algo brillante Agarro el bloque de hielo que tenemos Y digo ¿Será que Lo puedo llevar Al incendio? Y oh sorpresa Las teles Permiten viajar Entre cuartos Con objetos Así que aquí es donde digo Ok Esto es una pista Te voy a dejar El bloque de hielo aquí Y vamos a ver la película Ahora tú Señora Luns Agarras el bloque de hielo Y lo llevas al Fuego Que es real Aquí A ver si funciona Ups Pero si encontró Como para agarrarlo Y esto nos da La gema azul De este piso Solo nos falta una Pero eso abre Una pista interesante Se puede viajar Entre cuartos Con objetos Entonces la pregunta es ¿Qué hay que hacer? Bueno aquí descubro Que casualmente Se puede Aspirar Esta tela Y hay un fantasma Aquí El señor Luns A veces Se confunde bastante Y conseguimos Todas las gemas De este piso Sin ayuda externa Bueno me traje Este casco De bombero Del piso De la escena Del incendio Porque dije Bueno El fantasma Del pozo Aparece así Como si pudiera Recibir algo Así que vamos A invocarlo Y ver si podemos Darle el sombrero Quien sabe Tal vez Pasa algo Primero vamos A probar Con este balón De fútbol Que está En la misma escena Y no funciona Pero se cayó Al pozo Eso es importante Luego probamos Con el sombrero También cayó Al pozo No funciona Así que Dijo Bueno Ok Me salgo De la película Y vamos A llevarle Este coso Al director Tal vez Esto lo haga Entrar en razón Su cosito Para dar Decir acción Oh El sonido De la claqueta Resuena Por todo el estudio Arrastrando consigo Las vívidas Reminiscencias Del séptimo arte Y ahora Solo soy Un director Roto No quiero Saber nada De esa claqueta Bueno no Esto no es Así que entramos A la segunda escena Para tratar De averiguar Qué hay que hacer Pero spoiler No encontramos Nada Así que déjenme Adelantar un poco Bueno Aquí en este cuarto Si recuerdan Está esta cubeta Y luego De un momento Unos cuantos Momentos De pensar Se me Enciende El bombillo Y digo Oh Ok Tal vez Hay que llevar El balde Al pozo Un balde En un pozo Tiene sentido Tal vez Eso activa Algo Del fantasma Así que Llevamos El balde A la primera Película Y lo dejo Cerca del pozo Para poder Dárselo Al espectro Que aparece Ahí está El balde Hacemos aparecer El espectro Otra vez Salió Con todo Y el balón De fútbol Y bueno Como está Sí Digo Ok Tal vez Hay que darle El balde Y oh Sorpresa No funciona Pero bueno Ok Entonces se me Ocurre Una idea Diferente Como han caído Objetos Al pozo Tal vez Hay que tirar El balde Primero Así que Quitamos La película Quitamos La película Agarro El balde Y lo tiramos Al pozo Ahora El balde Está ahí Adentro Junto Al casco De bombero Bueno Tal vez Ahora Sí Al estar El balde Ahí Adentro La próxima Vez Que salga El espectro Va a salir Con el balde Esa fue Nuestra Brillante Idea Ahí está Ahora 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 Un balde Lleno De agua ¿Y dónde Creen que Podemos Usar Un balde Con agua Si no es Para Regar La planta Que hay En la Otra Película Ahora Todo Tiene Sentido Agarramos El balde Con agua Y nos Vamos Por la Tele Y podemos Entrar a la Película Del castillo Dejamos Aquí el Balde Para Señora Luns Y nos Vamos A ver La Película Dejamos Que esta Piedra Rompa La Carreta Que Nos Deja Ver La Planta Y Ahora Tenemos Un balde Con Agua Para Regar Esa Planta Pero Ahora Que Si Tenemos El Objetivo Ahora Si Aparecen Fantasmas Ahora Están Pasando Más Cosas En Las Películas Parece Que Hay Una Invasión También Pero Bueno Esto Nos Permite Subir Y Llevarnos Esta Antorcha Para Que Creen Que Es La Antorcha Ser Para Más Terc Y S bueno señora Lens tiene que hacerse cargo de estos fantasmas bueno aquí parece que hay un fantasma atorado ahí y ella sufre un poco con esto así que yo le doy una mano ahora sí podemos dejar de ver la película y buscamos dónde está la antorcha la antorcha está ligeramente desaparecida en acción luego de todo lo que pasó eso no fue a propósito dónde está la antorcha bueno de algún modo llegó hasta acá así que bueno agarramos la antorcha y nos vamos a la siguiente película quizás ya pueden imaginar qué es lo que va a terminar ocurriendo bueno avanzamos dejo la antorcha aquí y vamos a ver la película ahora ustedes se recordarán que ese edificio de fondo explota y hay un incendio podemos aprovechar ese incendio para encender nuestra antorcha dejamos de ver la película y ahora nos llevamos la antorcha encendida a la película donde está el megáfono atrapado por unas telarañas gigantes que ahora sí vamos a poder quemar con esta antorcha semejante gigantesco viaje y plan que fue necesario para este piso fue increíble bueno aquí ustedes ya saben hay que abrir la caja y dejar salir a la araña gigante pero hasta la araña se incendia ante el poder de nuestra antorcha eso libera el megáfono pero recuerden que en el mundo real la caja está cerrada así que tenemos que sacar el megáfono antes de quitar la película y ahora sí tenemos el megáfono del director y podemos devolvérselo al fin así que regresamos aquí tienes director oye tú espera un momento no des ni un paso no había puesto atención en tu rostro los rasgos la mirada esa complexión nada mal tienes potencial de convertirte en estrella mi creatividad mi creatividad ha resurgido acompáñame debo comenzar a grabar donde está mi equipo vamos todos a sus lugares y ahí está el set 5 una pequeña ciudad o una gran ciudad no sabía que esperar de esto pero bueno entramos al set 5 con el director y acción parece que somos los gigantes de esta película oh no un monstruo gigante bueno y quién lo diría el escenario de esta pelea es la ciudad del director bueno aquí ocurre el primer problema tenemos que averiguar qué hacer probé las otras técnicas que hemos usado hasta ahora lanzar destapacaños usar la aspiradora como un salto para quitarle el disfraz pero no funciona y el jefe lanza estas bolas de fuego que persiguen creí que tal vez podía aspirarlas o algo así pero no funciona tampoco qué hay que hacer entonces aspirar la bola de fuego no funciona como pueden ver luego creí que tenía que empujar al jefe usando la aspiradora fuera de la escena fuera de la escena pero no cae al agua así que parece que tampoco es así bueno luego descubro que de hecho podemos soplarle la bola de fuego de regreso magnífico sigue así eso es lo que tenemos que hacer tenemos que devolverle su bola de fuego azul ahora señora Dios y yo trabajamos en equipo para devolverle sus bolas de fuego de algún modo misterioso señora Lungs logró esquivar todo eso ahí viene ahora para sorpresa nuestra en este último ataque hay comando de acción tipo Dragon Ball esto sí es arte esto sí es arte corte corte oh magnífico está tan feliz el jefe que nos regala el botón del ascensor fin y el jefe está feliz editando su película ahora ahora ya es tarde aquí y tengo que terminar de grabar este episodio así que déjenme adelantar un poco esto aquí no ocurre nada le damos una visita al jefe viendo qué está haciendo mi obra maestra está casi completa no me distraigas el proceso de edición requiere toda mi atención como pueden ver ahora que yo estoy haciendo pero bueno nos vamos nos vamos al ascensor no me distraigas El gato de la dueña del hotel no está muy feliz con el progreso y se roba el botón que acabamos de conseguir luego de horas de sufrir aquí. Y ahora tenemos que buscar al gato. El jefe sigue en lo suyo y parece que por aquí no es. Usamos la linterna espectral para seguir el rastro del gato. Parece que hay un fantasma limpiando la escenografía y ya no se puede ver la película. ¡Au! 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 Pero bueno, eso no resuelve la pregunta de dónde está el gato. Bueno, eso lo hace salir. Y alumbrarlo lo asusta. Aquí es donde descubrimos que el gato no es tan inocente, es una bestia. Mi primer plan era llegar hasta arriba del techo de este edificio para ver si podía interactuar con él. Pero parece que no es así. Así que bajo y me doy cuenta de que... Comienza a interactuar, comienza a reaccionar, dependiendo de cómo me muevo yo. Y bueno, ahí es donde caigo en cuenta de que el gato solo se mueve mientras le doy la espalda. Así que yo me quedo de espaldas. El señor alumno trata de alumbrar y el gato se mueve de edificio. Así que le digo, ok, espera a que me vaya a atacar y entonces lo alumbras. Le digo, un poco más, espera, un poco más. Muy bien, y ahora sí lo atacamos. Y con esto le arrancamos una cola. Déjenme adelantar un poco porque realmente no tengo mucho tiempo más. Bueno, el gato ahora está aquí arriba, en esta cosa. Así que ya saben, nos toca subir. Así que ya saben, nos toca subir. Así que ya saben, nos toca subir. Lo alumbro. Se asusta. y baja se mete hacia el suelo supe exactamente al ver esto que era lo que significaba y no quería yo aceptar la realidad ahora al salir del cuarto porque dije, bueno, tenemos que ir al ascensor para bajar ocurre este evento de que estas cosas poseen el bote de basura y el bote de basura se convierte en un monstruo ahora no me lo van a creer pero también tardamos mil años en enfrentar a este bote de basura porque no sabíamos qué hacer jalarlo sobre la tumba pero aparentemente nada más y estuvimos aquí un buen rato tratando de averiguar qué hacer una vez que hay que tumbarlo no fue sino hasta después que al jalarlo y alumbrarlo con la linterna hacemos que salgan las esferas que lo poseían y eso era lo que había que hacer como pueden ver hasta quedé con baja vida pero bueno, ahora sí vamos al ascensor y tenemos que volver bueno, no esperaba esto vamos al ascensor ahora sí bajamos vamos a suite botánica recuerdan suite botánica el capítulo anterior y otra vez tenemos que subir esto hasta llegar a donde sea que esté el gato así que déjenme adelantar esto bueno, aquí parece haber rastros del gato parece que se esconden las flores al hombrarlo lo vuelve bestia otra vez y hay que volver a aplicar la estrategia así que yo le doy la espalda señora Loon se lista para alumbrarlo y luego remate otra cola menos al gato y bueno tenemos que seguir persiguiendo al gato en este piso y sube más el gato sube más así que hay que subir más bueno, llegamos al cuarto de la sierra donde está este fantasma bloqueando la puerta por algún motivo y de una vez entramos al baño y oh sorpresa aquí está la cola del gato en la sandía así que abrimos la llave para que comience a salir agua pero bueno de una vez nos ponemos a romper las sandías ya sabemos cómo se hace ahora y el gato se sigue escondiendo en la tina así que abrimos la llave para que salga agua digo ya saben que a los gatos no les gusta el agua incluso a los fantasmas y lo alumbro bueno bueno aquí ya saben cómo es la jugada si una luz se va a ir por el drenaje pero no se adelanta un poquito y ahora sí ya observemos la última cola del gato y finalmente recuperamos el botón que era nuestro ahora sí ahora sí finalmente podemos volver al ascensor pero hay que bajar otra vez así que volvemos al ascensor otra vez y ahora sí podemos poner el botón luego de semejante piso 8 hay otro jefe que era el gato y esto finalmente nos deja el botón del número 9 que si no alcanzaron a ver dice museo de historia sobrenatural o paranormal o una cosa así así que quién sabe qué nos espera no hemos jugado más este es el último episodio hasta el momento finalmente he grabado para poder salir de él ahora sí podemos jugar otra vez así que hasta entonces cuídense mucho muchachos nos veremos luego adiós espero que estén disfrutando el contenido y Gracias por ver el video.